Somos una empresa privada, no reportamos números así al mercado hoy día, pero lo que te puedo decir es que en la historia de Devlin, las dos inversiones más grandes que hemos hecho han sido la implementación completa de SAP y la inversión que hicimos en este nuevo centro de distribución. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? Ya los veo con menos cargas. ¿Qué se hace aquí? Los trabajos más complicados. Todos los tiempos y movimientos de materiales que teníamos antes fueron reducidos de manera muy importante. Había mucha ineficiencia en esos, estar moviendo cosas de un piso a dos, a tres. Los procesos están mucho más claramente delineados. Ya podemos hablar de que hay ese control y el control y el manejo del flujo de los trabajos que estamos procesando. Normalmente estamos haciendo como dos mil trabajos todos los días y eso representa más o menos un 30%, 35% del volumen total de la empresa. Hay más de 120 y tantos pasos que pasan desde que una persona le hacen el examen a la vista hasta que ese armazón con sus micas grabadas llega al cliente. Nosotros dotamos en cada ciudad de un laboratorio. Ese laboratorio local tiene un inventario de las micas terminadas y las combinaciones de graduaciones más comunes. Todo lo que tenemos en este centro de distribución básicamente son como tres áreas. Tenemos toda la parte logística que incluye los almacenes. Tenemos toda la parte productiva donde está todo el laboratorio óptico. Y después la parte de oficinas que maneja este centro de distribución. Aquí es donde empieza el proceso. Cada vez que una venta se teclea en cualquier sucursal, de manera inmediata, nos caen esas órdenes y el equipo que está aquí presente asigna esa orden de trabajo a una caja y esa caja es surtida con el material que requiere. Lo primero que hacen es, se checa la calidad de superficie y después ya pasa a ser encintada. Después lo que hacen es el proceso de bloqueo. Le meten un molde metálico al lente. Después ese lente puede ser girado a altas velocidades o manipulado para ser cortado o pulido. Ya cuando salen los trabajos, lo que hacen estos aparatos es colocar ocho capas de antirreflejante en las micas. Esta sección, que es la última del área de producción, se llama el área de biselado. Estas máquinas biselan a alta velocidad y con gran precisión. Toma la mica y posiciona la mica exactamente como tiene que ser cortado a la forma del armazón. Es aquí en el área de montado. Pasa por el proceso de calidad donde se revalida que todo está conforme a la especificación. Y ya el trabajo sale al área logística donde se junta la parte de los inventarios con la parte de los trabajos. Devlin hoy tiene poco más de 1.200 tiendas en el país. Tenemos proyectos para abrir ópticas propias, para seguir penetrando más en el mercado mexicano. También tenemos oportunidades de negocio en colaboración con nuestros socios comerciales, en tiendas departamentales y autoservicio, donde también tendremos oportunidad de crecimiento. Tenemos normalmente como 470 personas trabajando aquí en el centro de distribución. Tenemos un espacio a trasito del laboratorio. Más o menos nos daría una capacidad fácilmente de 40% adicional. Entonces, eso nos va a requerir más capacidad para no caer en tiempos de entrega más largos con los clientes que hoy nos confían.